¿Quién eres y cómo eres? Me llamo Katarina y yo soy baja y perdida. Tengo los ojos de colores cafés y el pelo largo y de color café. Yo soy cómica, inteligente y extrovertida. Tengo 15 años. Yo vivo en un pueblo pequeño llamado Northfield. Tengo tres hermanos. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 609-457-6226. Por favor, no me llames. ¿Qué tú gustas hacer? Me gusta cantar, tocar la plata y escuchar música. En general, ¿qué tú gustas y qué no te gustas? Generalmente, yo me gusta la música rock y a veces me gusta la música heavy metal. A mí no me gusta la música country y a mí no me gustan los caballos, pero yo me gustan los perros mucho. ¿Qué haces en las mañanas para arreglarte y durante el día? Para arreglarte por las mañanas, yo me despierto a las seis y me levanto a las seis y media. Después de yo me levanto, yo me ducho, me seco y me visto. Entonces, yo me maquillo, me cepillo los dientes y me cepillo el pedo. Cuando yo estoy lista, yo voy a la stop de autobús. Yo tomo un autobús a la escuela. Después de la escuela, yo tomo el autobús a casa y empiezo mi carrera. Mi familia y yo comí la cena a las seis. Después de la cena, yo hago más tarea y practico mi música. Yo me acuesto temprano a las nueve. ¿Qué haces en las fines de semana? Las fines de semana, yo dormir hasta tarde y comer un desayuno grande. A veces, yo salgo con mi familia o mis amigos. ¿Qué haces en la escuela desde las ocho a.m. hasta las dos treinta nueve p.m.? En la escuela, yo ir a clases. Mi primera clase es mi clase de matemáticas y mi segundo es la clase de physics. Mi clase de historia y finalmente tengo la clase de español, pero es mi favorita. Después de la clase de español, yo almuerzo y después de almuerzo, tengo que ir a la clase de freshman seminar. Mi séptima clase es choir, la octava es la clase de educación física y la última es mi clase de inglés. ¿Qué haces con tus amigos en la escuela y después de la escuela? Yo tengo la clase de español con mis amigas Raquel y Sarah Day. Yo tengo la clase de physics con mi amiga Juana y mi amiga Kate. Después de la escuela, Juana y yo participamos en el club de drama juntos. ¿Qué planes tienes para este verano? Para este verano, yo voy a trabajar, viajar con mis amigas y tocar la plata. ¿Qué te gustaría hacer este verano? Me gustaría ir a la playa mucho y salir con mis amigos. ¿Qué hiciste el verano pasado? El verano pasado, yo trabajé un poco y fui a la piscina todos los días. Yo salí con mis amigos un poco y yo fui a la playa con mi familia a veces. Raquel fue a New York en julio. Yo me quedo a casa el verano pasado porque yo practiqué con la banda los fines de semana. Describe un día festivo favorito. Mi día festivo preferido es la Navidad. Me gusta porque mi familia y yo siempre vamos a la casa de mi abuela. Nosotros nos reunimos a toda la familia. Y me gusta el día festivo porque comimos mucho y la comida es deliciosa siempre. Mi familia y yo recibimos y damos regalos y me gusta ver mis primos abren los regalos porque siempre están felices. Yo chago con mis tías y luego descanso y ver Santa Claus. Gracias. 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 Gracias.